Ok, repitan conmigo ahora Wojo, wojo, yeje, yeje Sopita pa' ti mamita, sopita pa' ti mamita Sopita pa' ti mamita, sopita pa' ti mamita Tengo apretadito mami, me apreté bien la correa La gente está criticando, critica es la mujer mía La gente está criticando, critica es la mujer mía Dicen que la vi en la noche con el hijo de María Dicen que la vi en la noche con el hijo de María Y es que ella trabaja mucho y regresa bien cansada Y es que ella trabaja mucho y regresa bien cansada Y yo le lavo los platos pa' que no se ponga brava Y yo le lavo los platos pa' que no se ponga brava Ayer el jefe le dijo que trabaje tú el weekend Ayer el jefe le dijo que trabaje tú el weekend Y ella se quedó solita, trabajándole pa' él Y ella se quedó solita, trabajándole pa' él A todo el que la critique, yo le voy a meter tres palos A todo el que la critique, yo le voy a meter tres palos Mi vecino ayer me dijo que ella me da sopecabro Mi vecino ayer me dijo que ella me da sopecabro Para tu tía, para el viejito, para la abuelita Para el señor, para la señora, para las nenas Para el nene, para el vecino, para el del lado Para que hable, si no es invitado Para ti, no es para mí País es pa' ti País es pa' ti Tengo mucha sopa ahí pa' que coja mucha fuerza Esto no es personal Esto es para coger fuerza Dame, dame Yo soy Estreban y la matruya quince Ahí tómate tú a su país Pa' Miguel Pa' Juanito Pa' Héctor Para usted Pa' Al Poncino Pa' Carrey Pa' Ramón Para Augusto Pa' Ejustaquio Pa' Al vecino Pa' Tostío Para aquel Para el otro Pa'l que hable Por ahí viene El chivito En mi país es un chivo Te dio un sopite cabro Sopita bebe usted Y esta que bota chiva Sopita bebe usted A ti te gusta mucho Sopita bebe usted Y yo no tomo sopa Sopita bebe usted Ahora todo el mundo que repite conmigo Ey 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 Guay Guay Oh 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 Te dio un sopite cabro Sopita bebe usted A ti te gusta mucho Sopita bebe usted Toma tela caliente Sopita bebe usted Que yo no bebo sopa Sopita bebe usted Ahora todo el mundo que repite conmigo Ey 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 Guay Guay Dame mambo Dame mambo Pero con fuerza Yo soy el Teban y la patrulla aquí Ey Que yo no estoy Sopita bebe usted Gracias por ver el video.